Ya llegó Bien, bien, bienvenido Y ahora La presentación En vivo A todo color El buque tejano El buque tejano Riva, tiene enriva Buque, buque, buque Buque, buque ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué le pasa a ella? No sé ¿Por qué ella no baila? Papa Dice su papa Que no Dice su mama Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Es un doctor Están dando mi ocasión la querida Gracias por ver el video. 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 Gracias.